La famosa Área 51 es una instalación militar ubicada en Nevada, Estados Unidos. El gobierno estadounidense nunca ha revelado cuál es el propósito de esta base y se cree que su objetivo es investigar y desarrollar sistemas de armamento avanzados. Solo en 1995 el gobierno reconoció la existencia del Área 51 y todo lo que ocurre allí es considerado secreto y estrictamente confidencial. Debido al misterio que rodea el Área 51, muchas personas creen que allí se ocultan las pruebas de la vida extraterrestre y se experimenta con tecnología alienígena. También se cree que se desarrollan aparatos para controlar el clima, que se estudian los viajes en el tiempo y la teletransportación, y que se llevan a cabo horribles experimentos. Y puede ser que esto sea cierto. A continuación, conocerás algunas de las más extrañas criaturas que han sido vistas en el Área 51. 6. ROBOT ALIENÍGENA Una foto satelital de Google Maps tiene convencidos a los cazadores de ovnis de que el Área 51 uno efectivamente esconde seres y tecnología alienígena. Quien encontró la imagen es un reconocido experto en vida extraterrestre llamado Scott Waring. En su canal de YouTube, Scott afirma que encontró algo muy raro en Google Earth, específicamente en el Área 51. ¿Se trataba de algo que no había visto nunca antes y que le costaba creer que era real? ¿Tal vez una nueva tecnología en la que estaba trabajando el gobierno? En la foto encontrada por Scott se ven dos figuras negras, parecidas a humanoides, y él cree que se trata de robots gigantes construidos por extraterrestres. Una de las figuras parece medir unos 16 metros, la otra es un poco más pequeña. Revisando imágenes de la zona en distintos periodos de tiempo, Scott encontró que los supuestos robots cambiaban de posición y esto le hizo preguntarse si estarían vivos, moviéndose por sí mismos. Para él, en el Área 51 están realizando experimentos con robots gigantes para usarlos algún día en misiones de combate. Para los más escépticos, las negras y altas figuras son tan solo sombras proyectadas de alguna edificación cercana. ¿Qué crees que puedan ser estas extrañas figuras? Número 5. Híbridos. Se supone que el Área 51 es controlada por el gobierno de Estados Unidos, pero algunos amantes de las teorías conspirativas creen que esto no es del todo cierto. Para ellos, quienes realmente manejan esas instalaciones son los extraterrestres. Incluso se dice que existen laboratorios en donde los alienígenas y los científicos humanos están tratando de crear híbridos entre las dos especies. El objetivo sería crear a los futuros líderes del nuevo orden mundial, quienes lucirían como nosotros para no levantar sospechas, pero poseerían las capacidades psíquicas y la cohesión social de los extraterrestres. La lealtad de estos seres híbridos estaría con los extraterrestres y nosotros no seríamos capaces de reconocerlos ni de notar ninguna diferencia. Otras personas están convencidas de que el propósito de los alienígenas es mucho más siniestro, dado que los alienígenas ya no son capaces de reproducirse por sí mismos. Los híbridos, alien humano, estarían siendo creados como un suministro de órganos que los extraterrestres necesitan para reponer sus propios cuerpos. Número 4. Agujeros y tentáculos. Por curiosidad, un hombre miraba en Google Earth las zonas cercanas al Área 51. Su curiosidad no lo defraudó e hizo un extraño descubrimiento. Sin dudarlo, grabó un video y lo compartió en internet. Y sin demora causó un gran revuelo. En la imagen puede verse un extraño agujero en el suelo del cual emergen unos largos y negros tentáculos. El usuario que capturó las extrañas imágenes se preguntaba si el agujero sería la entrada de una estructura secreta a la cual se había escapado algo que no pertenecía a este mundo. Quienes vieron el video también vieron sus propias teorías, especulando qué podría ser. Desde una sustancia viscosa y negra liberada de un laboratorio subterráneo, pasando por un experimento que se escapó. Hasta cables que están conectados a un aparato de pruebas bajo tierra. Tal vez un arma nuclear. Pero lo que todos coincidían era en que esos tentáculos resultaban demasiado extraños. Para sumar más misterio al asunto, otro usuario encontró otros cinco agujeros con tentáculos saliendo de ellos. Todos comparten una extraña simetría y su forma es casi orgánica. Las imágenes fueron encontradas tan solo una semana después de que se reportaran avistamientos ovni en la zona. ¿Se tratará de una criatura alienígena? ¿Serán cables de algún aparato o arma? ¿Serán marcas dejadas por algo? El misterio permanece. Número 3. Entrevista con el alienígena. A principios de los años 90, un hombre que se identificó solo como Víctor hizo pública una revelación que conmocionó al mundo. Víctor afirmaba que durante mucho tiempo había trabajado en el Área 51 y que había logrado sacar a escondidas un video en donde se había grabado una entrevista con un extraterrestre real. De acuerdo con el hombre, el alienígena se encontraba retenido en las instalaciones militares del Área 51. Víctor explicó que el alien se comunicaba telepáticamente y que por esto estaba presente un telépata que transmitía las palabras de la criatura. Durante la entrevista, el extraterrestre se notaba muy estresado y el telépata pidió que viniera personal médico a revisarlo. Respecto a las imágenes, la opinión se encuentra dividida. Algunos dicen que el video es falso, otros dicen que es verdadero. En todo este tiempo, nunca se ha probado que el video sea falso. De hecho, Víctor habría fallecido en un hotel dos semanas después de haber dado a conocer el video. Número 2. Proyecto Abigail Se dice que en el Área 51 se realizan experimentos con seres humanos. Uno de los más famosos es el que se llevó a cabo con una joven llamada Abigail Wester. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba buscando la manera de derrotar a Alemania. En las instalaciones del Área 51, científicos del gobierno trataban de crear supersoldados para ganar la guerra. Querían conseguir un ser perfecto que no tuviera que dormir ni que comer y que tampoco sintiera cansancio. Para lograrlo, los científicos debían realizar pruebas genéticas en seres humanos. Dado que ningún soldado quería someterse a los experimentos, el comandante y líder del proyecto, Albert Wester, decidió que su hija Abigail fuera el sujeto de los experimentos. Y así nació el proyecto Abigail. Para ayudar a su padre y a su país, la joven aceptó participar en el experimento, sin saber los horrores que le esperaban. Después de algunos días, su cuerpo comenzó a cambiar. Su cara adoptó una forma extraña y empezó a arrugarse. Sus dientes se alargaron y desproporcionadamente. Su pelo se cayó por completo. Y por último, perdió la capacidad de razonamiento. Los científicos le rogaron al padre de Abigail que parara el proyecto, pero el hombre creyó que solo serían efectos secundarios que no durarían mucho. Abigail se volvió completamente loca y se transformó en un monstruo de tres metros de alto. Los científicos la encerraron en lo más profundo de la base para que nadie pudiera verla y la metieron en una jaula para que no pudiera escapar. Al descubrir que su hija jamás volvería a ser la misma, Albert acabó con su vida y pidió que cuidaran de Abigail. Pero el gobierno decidió no alimentarla más, esperando que esto la liquidara. Sin embargo, Abigail escapó y se dice que aún ronda por el Área 51. De hecho, existen llamadas telefónicas hechas por los habitantes cercanos a la zona, quienes informan a la policía sobre fuertes gritos y lamentos provenientes de las instalaciones. También han reportado haber visto a una extraña, alta y deforme criatura corriendo por los alrededores. Un hombre incluso afirmó haberla visto en el patio de su casa mirando por las ventanas hacia el interior. Extrañamente, la policía ignoró estas llamadas. Número 1. Contacto alienígena. Un respetado científico llamado Boyd Bushman sorprendió al mundo cuando compartió en internet un video poco antes de fallecer, en el cual revelaba sus experiencias con aliens y ovnis durante el tiempo en que trabajó en el Área 51. A medida que mostraba sorprendentes imágenes de extraterrestres y naves espaciales, Bushman contaba que los alienígenas de 230 años de edad, corta estatura, largos dedos y pies palmeados solo habían tardado 45 años en llegar a la Tierra desde un planeta llamado Quintumnia. Según el científico, los extraterrestres se dividen en dos grupos, los vaqueros y los ladrones de ganado, por darles un nombre. Los vaqueros eran mucho más amigables y tenían una mejor relación con los trabajadores del Área 51. Según Bushman, los ovnis eran su especialidad, y en una ocasión les pidió a los alienígenas que tomaran fotos de otros planetas mientras viajaban por el espacio. En el video mostró también dichas fotos. Para muchos, las imágenes que muestra el hombre en el video son reales, ya que no tenían nada que ganar, y sí mucho que perder al revelar la verdad. ¿Qué crees tú, una verdadera revelación o una broma final del científico? El misterio que rodea al Área 51 es tan grande que, de hecho, el año pasado se creó un evento en Facebook para asaltar el lugar y descubrir por fin todos sus secretos. Cuando llegó el día del evento, 200 personas aparecieron en la zona. Solo tres personas intentaron realmente entrar y fueron arrestadas. Y si bien no se descubrió la verdad sobre la existencia de alienígenas, esto no impidió que los asistentes pasaran un buen rato y compartieran su interés por el desconocido. ¿Qué crees que se oculta en el Área 51? ¿Algún día sabremos la verdad? Compártenos tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Dementes. Te esperamos en otro misterioso video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!